Somos la Liga, República de Entretenimiento Game. ¿Qué tal chicos? Soy Rich Beto y formo parte de la Liga REG. Ahora no solo somos Norte, decidimos abrirnos paso para llegar hasta ti. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página oficial ligareg.games. No te quedes sin participar e inscribir a tu escuadra para poder ganar $1,500. Inscribirte es muy sencillo, solo entra a nuestra página ligareg.games, da clic en inscripciones y asegúrate de elegir bien tu región, Norte, Sur o Brasil. De lo contrario, no podrás jugar. Conoce nuestros diferentes tipos de pago. No te pierdas las transmisiones en vivo que se llevarán a cabo en distintos canales. Los casters que estarán participando son... Soy Dr. Free. Soy Anthony M.G. Soy Pau Dazzo. Soy Calde Yete. Soy Hope David X. Soy Pato Armijos. Soy AJ Sniper 360. Soy Rich Beto Yete. Hola, ¿qué tal chicos? Soy Seg Nínguez. Soy Valteria. Yo soy El Niso. Yo soy Pau Yete. Soy Pandora. Ahora que sabes esto, ¿qué esperas? ¡Inscríbete ya!